Ese era, ese era Ese era el que faltaba Ahora te revivimos, Raya Rúdense, rúdense Ahorita yo revivo a este niño Coba en la plaga Ya va que todavía no se ha reiniciado el cost No voy a decir Coba, me han dejado No Pero ese, ese era el que El que me han matado a mi el ultimo Si? Si ese era Yo me lo acabas de cargar Yiii Ya, ahí está Si, 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 tómate tu tiempo Ey, voy a revivir ya Yo voy a revivir Estaba uno de vida Yiii Otros balas Reviviendo Si Yo ocupo cosas Ten Ten Llego Aquí en la fábrica pueden recagar Llego ¿Donde estas? La zona, la zona, la zona Vámonos, vámonos, vámonos No, no tenemos nada de balas Vámonos, 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 vámonos Ahí viene la zona La zona La zona La zona, la zona, la zona, la zona, hijos La zona, hijos La zona Eh, conmigo de seguro ahorita quedamos, tranquilo Eh, vámonos en la, vámonos en la lancha, vámonos en la lancha Súbense Amela Borran ¿Quieres? Me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Vente Pero rápido, tío Súbete Ya, estoy arriba Súbete ¡No! Súbete Súbete, que aquí te dejo Me digo, ¿tú tienes buenas cosas? Que diga Tú... No te lo enviáis, ¿vale? Yo tengo... Yo tengo una pistola Ustedes cobran, ustedes cobranme Bueno Vámonos, nos llegamos Ahí, mirale ahí Hay gente ¿Algo hay uno? Ey, espérate, déjenme la fama Yo ocupo balas Ah Eh, mi lancha Eh, no ¡Subanse! ¿Quiere bala? ¡Oh! ¡Oh, vení! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Cómeme! Ya, yo cogí ¿Por qué viene de la zona? Vamos Ay, no me robaron mis palitas Dale, dale, yo te paso después, vamos Yo también necesitaba Yo tengo, yo tengo Todavía Yo traigo una caña, ahorita pescamos algo ¿Por qué mientras pesca, mientras nosotros estamos en el agua? No, no se puede Si, si no puede Bueno, si no quedamos quietos, mira Si hay pescados, yo me detengo, ¿ok? Mira, ahí hay unos, pesca ahí ahorita ¿Puedes pescar? Dale, pesca Dale Vamos a un bazucazo por un tequila Y si le damos a su casa para que salgan los pescados Ahí Ahí está Mira, salieron No había nada Los mataron Los mataste, loco Dale, vamos Dale, vamos Vamos ahí Mira, dejaste Ahí, dejamos a este Ey, ey Ey Sube Let's go No, no me dejes Vamos Hostia, que te vuelen la cabeza, eh Te vuelen la cabeza Si llegamos, ¿no? Si Ay, está muy rico un poco más Oh my Disparen Abajo Se van Me bajaron toda la vida Eh, para de verdad Mira, sí que lo he aprendido Ah, donde está A ver, River, donde está Vamos Voy por ese perro Uff, me tumbó Oh my Qué maldito No RIVIVENME Soy muy joven para morir Bué Necesito curarme ¿Qué tienen de cura? Hay un botiquín Acá hay un botiquín donde maté a un albato Llevo 6 Ven acá está el botiquín Ven pásamelo Hay 3, ¿Quieren uno? Pásame Ven, también acá hay botiquín Ya voy Déjame, vamos, me curo y yo No, yo también ocupo uno Aunque tengo ¿Necesitas tú? Yo necesito botiquín ¿Quién? Yo ni gasté botiquín Aquí, aquí ¿Quién no es el que me pidió? Aquí, yo, yo, yo Pásame Yo tengo cosas buenas, eh La pica de lo difícil que hemos pasado Oigan, aquí otro botiquín, eh No cojas esa, no, no, déjamela, déjame ese Está jugando Eh, esa M4 Esa es la que llevo Hola, me llamas un botiquín Pues alguien se va a llevar el botiquín en el otro Yo llevo Yo tengo Yo tengo buenas papas Eh, vámonos en, vámonos en la lancha No, ya no, ya no No, ya no No, ya no Vamos a escuchar Pero nadie puede conocer Súbete, súbete, súbete No, esa lancha es una presa fácil ahí Bueno, ya traigo todo curado Ay, no, expulsenlo a Black Tengo que entrar Tengo que entrar Abandonarte Voy Oh Listo Me quitó Yo no voy a ganar cosas Me quitó Escudo Me quitó Un botiquín Ya tengo yo Si aquí necesita bala, yo tengo Oigan, alguien me da un escudito Ahí Gracias Ey, ojo Oh my Oh my Espantan los hijos de su mamá Cúbrame, please Yo necesito curarme Esos hijos de su mamá merecen morir Ey, oh Tumbe a uno Gracias por cubrirme Gracias por cubrirme Ey, está blanco esa vaina Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Bien Me llevo la legendaria Soy el único que está en el piso Ey, no me vayan a parar Yo soy el único que no ha caído Oh my Yo me llevo la escopeta Hey, nadie lo cura Ey, yo lo iba a curar Regálenme Oye, ¿quieres un botiquín tú? Yo tengo botiquín ¿Quieres un botiquín? Yo tengo botiquín ¡Viene gente! ¿Necesitas o...? ¿Necesitas tú? Yo tengo ¡Viene gente! ¿Dónde? ¿Dónde? La voy a la arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Márquelo Ya lo va a decir Márquen esos malditos Ey, ey, más, 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 más gente Márquen No sé de dónde me vienen No sé si por atrás ¡Ah, sí, por atrás! ¡Es mío! ¡Ey, mamá! ¡Me quito 20! ¡Más 20! ¡Más 20! Ey, yo... ¡No me lo juro le di! ¡Toma! ¡No hay otras cosas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya me lo va, eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Me dan balas de... ¡Me dan balas de... ¡De... ¡De rifle! ¡Digo, de... ¡Esta! ¡Esta! Yo necesito balas de todo De rifle, de escopeta ¡Vamos, yo te doy! ¡Yo te doy! ¿Quién me da... ¿Quién me da... ¿Quién me da cohetes? ¡Vamos! ¡Yo te doy! ¡Ya te doy balas de todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién me está diciendo... ¿Quién me está diciendo que me da? ¡Ah! ¡Yo aquí! ¡Yo necesito cohetes! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Dáme los cohetes! ¡Coge! ¡Niedad! ¡Eh! Yo tengo también cohetes! Yo tengo... Sí, lo tengo... No, yo tengo... No, yo tengo... No, yo tengo... ¡Balas! ¡Oye! ¡Un 16! ¡Eh! ¡Aquí hay una lanzadera! ¡Aquí hay una lanzadera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay una! ¡Vamos! ¡Aquí hay una! ¡Ah! ¡Yo... ¡Eh! ¡Yo aparto ese Hidro! ¡Ese Hidro! ¡Ese Hidro! ¡Y eso lo quiero! ¡Ese es quien lo gane! ¡No! ¡Mano! Yo no lo quiero. ¿Qué es esa Galicia? ¡Yo sí! ¡Yo no tengo nada bueno! ¡Yo solo tengo una maldita arma! Tira la trampa Ey, tiene material Ey Diego Yo solo tengo una maldita Diego, coge minis Oigan, acá tengo otro de estos de esos que huelan Ellos le están disparando Por donde? Uy, 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 casi me dan Donde? Donde? No los veo Yo tampoco Solo quedamos contra ellos Están en la casa, están en esa casa Oh, me están disparando Mierda, por la espalda No jodas Aquí, 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 hay dos Hay dos aquí Están matando Uy, marica Eso me pasa por separarme Oye, brother Cuidado Diego Muerto Mira, mira Es igual, lo tienes allá al lado Bien Esa va, eh Vamos, hay que ganarla esta Si, ya solo quedan dos Tres Eh, donde esta la tarjeta de reinicio de uno? Pero la barriga la barra Buena Eh, eh, quieren que vaya por la tarjeta del compa Ya ganamos esta partida Pues la Eh, solo queda uno, solo queda uno Solo queda uno Vaya, vaya, matenlo Ey, ve Juan, ve, 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 matenlo Yo tengo dos Yo tengo una arma legendaria y una epic La escopeta es epic Ahí maté cuatro Entre todos hemos matado veinte Si Yo nueve Uff, man ¿Dónde esta? Yo no la veo Creo que esta en el puente No creo Yo tengo un poco pero Tengo dudas, tío Ey, óyelo Ya lo vi ¿Dónde está? Márcalo Acá está Este es mío O se los bajan Vamos Déjenmelo a mí, por favor Nooo 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 Vamos a hablar Toma ya Jugamos otra Jugamos otra Jugamos otra Un saludo